La invitada que se sube al escenario como artista principal, podríamos decir, por primera vez va a estar en el escenario Milo Morcillo, Coqui Ramírez. Qué presentación, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Coqui. Bueno, contame cómo estás vos en este debut, en ese nuevo escenario que te convoca. Ay, mira, yo acabo de tuitear, amo lo que hago, amo mi trabajo, estoy feliz, hice fotos, estuve tuiteando con el Twitter de colectividades, porque la verdad que me hace feliz poder venir con mi banda de músicos, que lo disfrutamos tanto, un sonido de la hostia, la verdad que felicito al municipio y es un honor para Córdoba tener un festival de este tamaño, porque el sonido es alucinante, es un placer trabajar así. Así que, como cordobesa, feliz, orgullosa de estar en mi Córdoba en los festivales, que me convoquen, que me tengan en cuenta, le agradezco a Luis Rizo, al presidente del festival y al intendente por, obviamente, convocarme. Y la figura principal de hoy es Valeria, aclaremos. Las dos, claro, porque va a estar Valeria Lynch también, pero bueno, por supuesto, un ratito antes vas a estar, Coqui, que ya estuviste en el escenario acompañando a Alberto Plaza. Sí, estuve hace unos años, no recuerdo bien, pero fueron bastantes años, antes del bailando, sé que de 2009 habrá sido acompañando a Alberto como coro, creo que hasta me hizo ir hacia adelante y cantar con él. Así que, como que, me pasa de que con Alberto Plaza he recorrido tantos escenarios en Argentina, como corista, y hoy estar como, digamos, artista principal, es muy fuerte. Siempre se lo cuento a él por Twitter y por mensaje. Le digo, Alberto, vos me prometiste que yo iba a triunfar y acá estoy. Así que, la verdad que para mí, no, no, como cordobesa estar. Colectividades, es un clásico, están festejando los 30 años, es mucho, es maravilloso. Así que, muy contenta, contenta de que después este Vale, una gran amiga. Vale es la máxima, la quiero, es tan generosa. Así que, bueno, un placer, una banda de músicos de aquí, de Córdoba, que la rompen. Allí está el señor presidente del festival, saludando. Y, bueno, no sé qué más decirte. Estoy feliz, feliz, salvante Córdoba. Coqui, vos sabés qué pensabas. Sí, Mariana, pregunta, tranquila, pregunta. ¿Ibas a preguntar algo? No, que recién decías que, bueno, además, ya tenés otros escenarios a los que vas a estar. Y, bueno, la emoción, ¿qué significa para vos ya tener tantas fechas confirmadas? La verdad que es emocionante porque estamos como, a ver, ¿cómo explicarte? Para mí esta carrera, a pesar de que hace 15 años que empecé a cantar y hace 5 me conoció todo el país en la televisión, esta carrera nunca termina de conformarte. Es todo el tiempo un desafío permanente. Y esto de pertenecer a festivales es lo mejor que me puede pasar. Nos convocan desde diferentes municipios. Este sábado estamos en Villa Huidobro. El miércoles 8 estamos en Mina Clavero. Me voy acordando todos los lunes, fija, en Carlos Paz con mi coqui íntima. Pero este formato festivalero para mí es lo mejor que me puede pasar. Son esos minutos que te dan para entrar y conquistar al público. Y la verdad que es maravilloso porque realmente la gente siempre queda súper contenta. Preparamos una bomba nuclear el show para esta noche. Así, ta, 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 uno atrás de otro. Y la verdad que sí, amo esto. Amo esto. De por vida quiero dedicarme a esto. Es completamente distinto el público del festival que el público del teatro. Y vos hablabas de tu paso por los festivales. Y recordaba la emoción enorme que tuviste cuando llegaste al escenario de Cosquín hace dos años. Que de alguna manera te abrió la puerta grande de los festivales. Y recordé tu cara en esa noche. Una noche mágica que sin lugar a dudas también te puso en ese lugar. Y en la agenda de los festivales más importantes del país. Sí, la verdad que esa noche de Cosquín, menos mal que me lo nombrás. Me acuerdo haber entrado al escenario y había una luna radiante esa noche. Se me pone la piel de gallina. Y haber entrado con ese vestido rojo, la orquesta filarmónica del festival. Y hacer ese homenaje al folclore. A mí me encanta homenajear. Me encanta tomar canciones prestadas. Y ponerles todo mi amor. Y esa noche sí, mi cara debe haber sido de nervios también. Porque pisar ese escenario, mamita. Pero la verdad que sí, me llena de orgullo. De llevar la tonada cordobesa por todo el país. Así que ojalá que este año esté recontracargado de festivales. Y sea la primera nota de muchas por la TV pública. Seguro, seguro. Porque ustedes se encargan siempre de llevarle a la gente. Seguro en este festival País 17. Bueno, lo mejor para hoy de esta noche. Ahí en esta edición número 30. En este gran encuentro de colectividades en Altagracia. Seguramente el público te va a devolver todo el cariño que le das a través de cada canción. Y de cada poesía que tomás para hacer la tuya. Muchas gracias por estar en la previa. Gracias Mariana. En un ratito vuelvo por ahí. Me voy directamente a Santiago. Nos vamos a Santiago. Esperamos. Dale, nos vamos a Santiago del Est...